A todo Señor y a ti, no se ha confundido jamás Los males quieren que mi vida por siempre es tu vida en el pacto del mar Pero sé que tú creerás por ser la de bien y de paz Tomando mi mano llenarás mi alma hasta lo que vivo a alcanzar Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me siento capaz de luchar A la luz de la luz que erradina A la paz de los enemigos sobre el mar A veces siento desmadar a causa de tanta mañana Las ruedas llegan a mi vida y siento enseguida las fuerzas del mar Pero en ese instante cuando me da fortaleza y valor Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno soledad Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me siento capaz de luchar A la luz de la luz que erradina, de gracia y eterno soledad Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me dejes caer en el mar 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 ¡Gracias!